Camino con sigilo Con estilo Sus mujeres me llegan a casa de noche Borracha me piden asilo Yo soy un demonio en la calle Pero con la cara de niño vacilo Quequila subiendo niveles Y al que no le guste me vale un puto kilo Cuenten conmigo Si están hablando de efectivo Mi mamá reza Quizá por eso sigo vivo No estoy fallando Pero todo es tan relativo Lo tengo claro No le quito el ojo a lo que tipo Si quiero que mi nena tenga pronto su castillo Entonces papá tiene que mover todos los ladrillos Si fuera tan sencillo Mi bro estuviera vivo Un homie dijo que en el barrio ese es el despedido Pero ya nada me puede quitarlo Yeka Mira loco yo tengo la conecta Ando elevado con la boca seca Pura calidad cuando fumo un bicepa Yo ando con reales Yo no ando con feca Aquí nadie es santo Acá todo el mundo peca Vente muñeca Checa la merca Los tengo alterados Haciendo huecas Voy escalando a la cima de la montaña El mundo es mío I like a Tony Montana Sigo bateando pa' comprarme mi cubana No me diga nada No me diga nada Voy escalando a la cima de la montaña El mundo es mío I like a Tony Montana Sigo bateando pa' comprarme mi cubana No me diga nada 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 No me diga nada